Una pieza crítica del equipo en un sitio de trabajo de la perforación horizontal direccional es el sistema de localización. Este sistema permite a un equipo de HDD navegar el cabezal de perforación de acuerdo con un plan de perforación de una forma segura y confiable. Un sistema de localización tiene tres componentes principales que son un transmisor, un receptor y una pantalla remota. El transmisor envía una señal de frecuencia con información como la posición de la broca, el ángulo de la cabeza de perforación, la profundidad de la cabeza de perforación y mucho más. Después, esa señal de frecuencia es recibida por el siguiente dispositivo llamado el receptor o también conocido como localizador. El receptor utiliza esta información para generar puntos de referencia que muestran la dirección en la que se desplaza el cabezal de perforación. El operador del localizador utiliza toda esta información para guiar el cabezal de perforación a lo largo del orificio previsto. La tercera pieza del equipo en un sistema de localización básico es la pantalla remota. Esto se puede integrar en la estación del operador de la máquina o se puede conectar mediante una base magnética a la estación del operador. La pantalla remota recibe la información exacta que tiene el receptor. Esto permite que el operador del localizador y el operador de la máquina vean la misma información al mismo tiempo. Ahora que sabe cómo comunicar los diferentes componentes de un sistema de localización, puede tener más confianza al operarlos. Espero que este video haya sido útil y gracias por ver.